Las autoridades y los residentes del norte de China se encuentran en alerta máxima debido a las lluvias y tormentas más intensas de la última década en la región, que dejaron al menos dos fallecidos y más de 100.000 personas evacuadas. Los remanentes del tifón Doxuri, que tocó tierra el viernes por la mañana en la costa de la ciudad de Xinjiang, en la provincia suroriental de Fujian, avanzan por el centro y norte del país, informa la agencia estatal de noticias Xinhua. Según el Centro Meteorológico Nacional de China, la precipitación media en Pekín alcanzó los 157.8 milímetros, mientras que en una aldea del distrito suburbano de Fangshan se registró una precipitación máxima que superó los 538 milímetros, lo que provocó un corrimiento de tierras que obligó a evacuar a más de 10.000 residentes. A su vez, el distrito capitalino de Mentogo, con unas precipitaciones medias de 320 milímetros que provocaron el desbordamiento del río que atraviesa la zona, tuvo que evacuar a 5 mil de sus habitantes e informó de dos personas fallecidas por las inundaciones este lunes por la tarde. Las ciudades afectadas en la región incluyen Sanyako, Shende, Tangshan, Baodin, la nueva área de Hionan, Lanfangish y Yechuan, la capital provincial. Mientras tanto, un nuevo tifón, el Kanun, se acerca a Filipinas, siguiendo una trayectoria similar a la efectuada por el Doxuri. Las autoridades en Pekín están tomando todas las medidas necesarias para proteger la población y minimizar los daños.